y quizá sea una deficiencia de la CEPIC, quizá. Yo no soy especialista en temas de educación, pero quizá la CEPIC tiene que ir más rápido otorgando claves y abriendo escuelas nuevas. Quizá sea una falta de presupuesto, no lo sé, no critico, simplemente estoy tratando de imaginar por qué tenemos aulas de cartón. Crece Mazatlán, está creciendo rapidísimo. Les pongo un ejemplo, ayer estuve yo en Pravea Dorada, que son temas que no me gusta decirlos, cacarearlos, simplemente los hago. Cuando yo era diputado, hoy no soy diputado con licencia, pero meses atrás fueron a ver unas personas de Pravea Dorada y me dijeron, tenemos una secundaria en la cual estamos gestionando la clave y estamos ahorita dando clases en aulas de cartón, con esas jabas que se utilizan para los contenedores, para apilar mercancía y con techo de lámina de cartón. ¿Nos podrás ayudar, Felton, para que nos des algunas láminas de cartón? Y yo les dije, ¿por qué no me permites ir a conocer la escuela? Y veo de qué manera te puedo ayudar más. Voy a la escuela y veo que era una secundaria. Pues chamaquitas de secundaria, o sea, son niñas que ya se empiezan a desarrollar físicamente y que hay que cuidar más. De repente veo que solamente hay un terreno, al final de Pravea Dorada, en donde por supuesto no hay baños. Y les digo, oye, ¿y cómo le hacen las niñas para ir al baño? Pues tocan las puertas de los vecinos. Pues se me pararon los perros. Oye, yo tengo hijas también. ¿Cómo que van y tocan las puertas de los vecinos? Y si hay un hombre solo en una casa y si la deje entrar y si cierra la puerta y si... O sea, eso me alarmó. Yo dije, oye, yo creo que te urgen más unos baños. Y buscamos el apoyo de algunos empresarios. Y se construyeron unos baños. Pero bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué hay aulas de cartones más altas? Porque la ciudad sigue creciendo. Y porque la demanda de escuelas forza a veces a maestros a poner una instalación que no tiene clave que no tiene el permiso de la CEPIC y que ahí empiezan a dar clases sin tener la clave y que después recurren a la CEPIC para que les dé... Ellos le llaman la escuela... Solito. Escuela Hermano. No sé cómo le llaman porque como esa escuela no tiene clave ¿qué sucede cuando un niño termina la primaria o termina la secundaria? Pues alguien le tiene que dar el certificado porque esa escuela no tiene clave. Entonces recurren a la figura de la escuela hermana en donde otra escuela reconoce y certifica que de alguna manera se llevaron a cabo los planes de estudios y yo no quiero meterme en ese tema porque es un tema delicado que compete a la CEPIC. Pero contestando a tu pregunta, por eso hay aulas de cartón. No es que la autoridad no les dé recurso a las escuelas que tienen clave. El problema es que se siguen abriendo escuelas todos los días por la misma necesidad que no tienen la clave. Y al no tener clave no puede el gobierno aterrizar apoyos para construir aulas. ¿Cómo justifica el secretario de Educación Pública del Estado mandar un dinero para que se construya una aula en una área que muchas veces es un problema? A veces ni siquiera el terreno es de ellos. A veces ni el ayuntamiento se los ha otorgado. O a veces es ejidal y el ejido no se los ha dado. O sea, no es un tema fácil. Atrás de lo que ustedes ven, una escuela con aulas de cartón está una situación irregular en donde hay que regularizarla primero para después poder aterrizar el apoyo federal. Porque si no, no puedes bajar ni un peso porque al secretario lo meten al bote. Si él es de muy buen corazón y a la escuela pradera dorada para secundaria le manda recursos públicos al día siguiente lo meten al bote. Entonces no es que no quiera, es que no puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento sí tiene que ver. Ver qué escuelas están abriendo de nueva creación. Hablar con el secretario de Educación Pública primero para ver si hay viabilidad. Acuérdense que las escuelas guardan cierta distancia entre ellas y que necesitan un cierto número de alumnos para poder justificar que los nuevos asentamientos ya requieren otra escuela. No es nomás ocurrencias. De que a alguien se le ocurrió mira, vamos a poner otra escuela para que nos quede más alquita. No. Hay que ver si en ese nuevo asentamiento hay el número suficiente de niños si alrededor no hay escuelas suficientes para atenderles. Porque no se trata de comodidad. Sino se trata realmente de que la ciudad vaya creciendo en infraestructura que la misma ciudad vaya demandando. Y ese es el tema real y verdadero de las aulas de cartón. No es que la autoridad no quiera. Es que hay que regularizarlo primero para que después podamos bajar recursos. Joaquín Hernández de Radio Ramos. A ver, si me permiten, Javier Magalli quiere hacer un comentario. No con el ánimo de polemizar ni sinomático del ánimo de cambiar un poquito el estigma y el estereotipo que a lo mejor se puede tener de los empresarios. Yo que provengo del grupo empresarial. Sí me gustaría hacer una declaración. No me siento. Por ejemplo, que se le hicieron escuelas. Nosotros cuando, como empresa, en su momento adoptamos una escuela en Urias, esa escuela al siguiente semestre incrementó su matrícula a un 50%. Se hicieron una serie de mejoras y fue en un grupo empresarial. Yo creo que, yo me siento un poquito hasta, pues no indignado de que al sector de presidenciales se le conozca como insensible. Yo creo que ahorita, ahorita que habla Carlos, de una madurez de los empresarios, va mucho en ese sentido. O sea, ya hay muchos empresarios que estamos participando y hemos participado en muchos discretamente, porque no es la idea estar, manejar un perfil alto, sino realmente hacer que las cosas pasen, hacer beneficio a la sociedad. Yo no creo que exista una labor social mejor que crear empleos. Porque una familia con empleo resuelve todo lo demás. Y para que se creen empleos es fundamental la participación empresarial. Yo creo que lo que sí es necesario y lo que yo siento en Carlos y yo en su momento cuando Carlos me invito a participar con él, es lo que vi en él, es ese líder que puede amalgamar en vez de separar los sectores como a veces ha pasado en años anteriores. Creo que puede Carlos llamar a todos los grupos y hacerlos partícipes de un nuevo masacrán. Y en eso es lo que vamos a trabajar. Y ese fue quizás el interés que me movió en colaborar con Carlos. Entonces es bien importante aclarar, no todos los empresarios, así como hay líderes sindicales buenos, hay líderes sindicales malos, así como hay trabajadores buenos, hay trabajadores malos, y así como hay empresarios buenos, hay empresarios malos. Pero hay muchos empresarios muy buenos, hay ahorita muy buenas, ya están las condiciones para poder dar el cambio en los sectores. Y en eso creo yo que Carlos va a tener que ser ese líder que tanto nos marcha. Muchísimas gracias. En estos momentos hay un tema muy en el sentido popular, que tiene que ver con el gasto inmoderado y a veces abusivo, que se ejerce por parte de los gobiernos sobre los recursos públicos. ¿A qué me refiero? De repente gastos como el de la pasada conferencia de gobernadores que mucha gente cree que fue demasiado dinero gastado para nada, que se pudo haber ocupado esos recursos de otras fuerzas que pudieran redundar en más beneficios para la gente. Gastos, por ejemplo, como fraccionamientos que se hacen sin planeación y están a punto de caer el subcerro encima. Gastos, por ejemplo, a veces suena a la ocurrencia como un pingüinario o como un parque temático que nadie sabe hasta ahorita qué beneficio va a dejar. ¿Cómo vas a cuidar, cómo vas a hacer el compromiso de que estos recursos se apliquen en cosas que realmente valgan la pena? Número uno. Número dos, ya no valen las decisiones portoclasistas. ¿Cómo vas a lograr que un proyecto que se inicie se termine y no se quede como un hospital que estará a punto de tirar con 600 millones de pesos que se van a ir al suelo y que no se siguió a lo mejor por los cambios de colores. Ese por un lado. Y por el otro, hablas de crear oficinas, una oficina de turismo que la Mazatlán hace mucha falta, una oficina también para desarrollo económico con perfiles especializados en que es eso. ¿Cómo se va a cuidar para que no se abulte la nómina en ese aspecto? Muy bien. Mira, el tema era con agua y su ruido. A mí me entrevistaron al día siguiente de que, de que, bueno, vimos todos, algunos que fuimos, que estuvimos presentes en el evento, la mayoría de los ciudadanos a través de los medios de comunicación pues vieron el despliegue, la protección que se le dio a los gobernadores. Ciertamente había que hacerlo, no estaban aquí los, los 32 gobernadores, estaba el presidente de la república y ciertamente, bueno, pues era, Mazatlán de repente se convirtió en el centro político económico del país y eso obligó a ciertas medidas de precaución. Que se gastó dinero, sí se gastó dinero. Yo decía, hay veces que, que el beneficio no se ve a corto plazo. El hecho de que Mario López Valdés haya sido el presidente de la CONAVO seis meses y que haya realizado un evento en Mazatlán y que eso le haya permitido de alguna manera dar a conocer lo que va a suceder en Sinaloa los próximos años, es importante el hecho de haberse reunido no solamente con los gobernadores del eje Mazatlán-Matamoros, que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores y que definitivamente le va a traer beneficios a Mazatlán. Yo creo que el hecho de que todos los gobernadores de alguna manera hayan puesto los ojos en Sinaloa nos va a traer beneficios que no podemos medir ahorita. Muchas cosas no se pueden medir en el instante. Por ejemplo, un padre ahorra toda una vida para mandar un hijo a la escuela, para que termine una carrera. Si yo le preguntara, oye, ¿y qué beneficios te dio gastar lo que gastaste para que tu hijo concluyera una carrera si no han conseguido chamba? Bueno, eso es inversión a largo plazo. Pero sabemos que está bien hecha, sabemos que va a dar frutos. Yo creo que el tema de la Conago nos va a dar frutos, nos habremos de ver pronto. ¿Cómo vamos a cuidar que no se abulte la nómina? Bueno, ese será el quehacer mío, el quehacer del síndico procurador, el quehacer del tesorero. Yo creo que el ayuntamiento ahorita tiene áreas ya ocupadas que quizá no se han aprovechado al máximo, que no se han potencializado. Hay mucho provecho que se le puede sacar al organigrama actual reubicando algunas posiciones. Ese será parte del trabajo que tenemos que hacer de aquí a de aquí a enero. Lo que sí te digo es que no pensamos, no estoy pensando en abultar la nómina. No. Estoy pensando en hacerla más eficiente. ¿Sí? A lo mejor hay una reorganización. Hay una palabra que usan mucho los técnicos, no hablan de reingeniería. Es una palabra muy elegante, ¿no? Yo creo que simplemente hay que ver qué personal tenemos en el ayuntamiento, qué áreas están subutilizadas o qué áreas solamente están concentradas en hacer lo que les marque el reglamento, pero pueden dar más si tuviéramos otro perfil de gente ahí. Yo creo que eso es lo que estoy buscando y ahorita no gastar más, sino tener gente que tenga otra especialidad que pueda dar más a Mazatlán. En esos mismos puestos quizá, pero que puedan hacer otras funciones, otras tareas, porque ya Mazatlán requiere otras cosas. Yo creo que esa sería la respuesta que yo te daría. Y hay una tercera que me preguntaste, es que era, Joaquín, perdón. Sí, ¿cómo se va a cuidar lo del gasto, lo de las inversiones? Que se le dé a continuidad, que no se va a tener más en ocurrencias. Mira, yo creo que el Implan aquí juega un papel muy importante, la Intercamarada juega un papel muy importante. Yo no me veo como un alcalde que de repente los sitios de ustedes y les diga, anoche se me ocurrió construir este edificio. Si tengo ideas, que sí las tengo, las tengo que plantear con los que tendrán que analizar la viabilidad y la posibilidad de conseguir recursos federales o estatales para realizarla. O sea, por ejemplo, les voy a adelantar algo que es una visión muy ambiciosa que yo tengo y a lo mejor les parece demasiado ambiciosa, pero así tenemos que pensar los próximos tres años. Si ustedes van al ayuntamiento actualmente, de entrada tienen problema para estacionarse, de entrada. Le tienen que dar cinco o seis vueltas a las manzanas para poder llegar, los que tienen carro. Los que no, pues tienen que tomar uno o dos camiones y luego uno o dos camiones de vuelta y ya estamos hablando que si el camión urbano cuesta lo que cuesta, no les voy a decir porque luego si me equivoco por centavos van a decir que no sé cuánto cuesta un camión, pero saquen cuentas, dos de ida y dos de vuelta. Luego, el congestionamiento o la presurización del tráfico en el centro. Como hay mucha gente que va a realizar trámites al ayuntamiento, hay muchas líneas de camiones y eso satura el tráfico vehicular en la zona centro. Bueno, ahí les va. ¿Por qué no pensar, voy a inventar el nombre, la gran plaza cívica de Mazatlán? ¿Qué es la gran plaza cívica de Mazatlán? Hay que buscar primero un terreno, que no les voy a decir ¿yo dónde? Pues que me lo diga el implano, que le entre Codesín, que le entre el intercamaral, vamos viendo que los planeadores nos digan en dónde conviene que estén. Imagínense un lugar tipo la unidad administrativa de Culiacán, pero más grande. Más grande que la UCE. En donde tengamos un zócalo, quizá en el centro, con áreas con sombra, con jardines, con bancas, con kioscos y alrededor edificios públicos en donde estén todas las oficinas del ayuntamiento, todas las oficinas del Estado y todas las oficinas del gobierno federal, las que se puedan ir. Irlas moviendo y que haya ahí un gran centro financiero, que haya bancos, que haya papelerías, confiadoras, todo lo que ocupan ustedes cuando van a hacer un trámite. ¿Qué sucede ahorita? Nos multa un tránsito. Van al ayuntamiento, te mandan a la Juárez, recogen la multa, luego vas y pagas. Cuando es tema de catastro, vas a ingresos y luego te mandan al catastro, ¿no? Y luego catastro vas para atrás otra vez para el ayuntamiento. ¿Por qué no tener un lugar en donde tengamos todo y en donde también lleguen camiones y hay estacionamiento suficiente y no estemos congestionando el centro? ¿Qué logramos? Primero, darle al ciudadano facilidades para que hagan los trámites. Segundo, imagínense el centro despersurizado. De repente le va a pasar al centro lo que le pasó a la Gran Plaza cuando se cambió las fábricas de Francia. Y ahorita voy a cortarme el pelo y encuentro estacionamiento. Antes no he encontrado pero me tienen que estacionar lejísimos. Ahorita hay porque se despersurizó la Gran Plaza. Cuando venga Simaco, bueno, se va a volver a presurizar. Pero ya están construyendo y espero que construyan más estacionamiento. Pero en el centro ¿qué pasaría? De repente ya el tráfico se reduce y ¿qué hacemos con el edificio del ayuntamiento? Vamos imaginando un museo, una planta alta, en la planta baja a lo mejor un café, una tienda de libros, una tienda de artesanía, sombrillitas en el patio central, que sea un corredor turístico, centro histórico, museo, catedral, mercado Pino Suárez. Qué chulada, ¿verdad? ¿Está fácil? No. No está fácil, pero tampoco es imposible. Es un proyecto, Joaquín, que no es cortoclasista, que a lo mejor si yo lo inicio no lo veo, pero a través de la nueva ley que me tocó aprobar de asociación en participación público-privada, tú me vas a decir ¿de dónde va a salir la lana? Sobra quien le meta. Sobra. Va a tener que ser un inversionista, claro, que le vamos a tener que pagar una renta por un cierto número de años en donde él va a recuperar su inversión, pero Mazatlán se empieza a hacer de infraestructura de primera y empezamos a construir un centro de la ciudad que es turístico eminentemente y le damos otra vida a Mazatlán. Ese tipo de proyectos los tenemos que imaginar ya. A lo mejor en la avenida Ejército Mexicano se van a echar encima, pero bueno, eso que lo van los planeadores, a lo mejor hay que quitar el cabellón y a lo mejor hay que poner dos carriles nuevos en donde corra un metrobús que a lo mejor en una primera etapa correría de la Mutierrez Lájera al monumento a la agua por allá por la modelo o a la salida a Mazatlán. Imagínense. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ganamos dos carriles y metemos un metrobús y quitamos todos los camiones y hablamos con la alianza y le decimos ¡Ey! No vengo a quitarme chamba, Éntra bien a la modernización del transporte público en Mazatlán y empezar a pensar en Mazatlán ya diferente. Imagínense el ejército mexicano con dos carriles como en México uno de ida y uno de vuelta exclusivo para el camión urbano que va a ser rapidísimo que va a ser del primer mundo y que mucha gente a lo mejor dice ¿para qué voy? Vamos a pensar de la zona norte traigo mi carro ahí lo estaciono si voy a la Gutiérrez Lájera pues me voy en el metrobús ahorro gasolina y llego más rápido que en carro porque en México llega uno más rápido en el metrobús en carro entonces ese es el tipo de proyectos Joaquín que Mazatlán necesita empezar ya a visualizar y no son ocurrencias son ideas que están funcionando en otros lugares en otros municipios en otras ciudades y que Mazatlán ya merece pensar en grande ya no somos una ciudad pequeña pueblerina ¿no? ahora hay que ir pensando también en rescatar espacios para la gente yo soy un aliado de las áreas peatonales vamos entrándole a diseñar espacios para el peatón Mazatlán por desgracia son de las cosas malas que nos ha dado el vivir tan cerca de los Estados Unidos tenemos una cultura de Norteamérica pues en donde Norteamérica el carril es el carro porque las empresas petroleras quieren vender petróleo entonces ¿qué hacen? grandes freeways ¿no? ocho carriles carros baratos llévatelos a 30 años para venderte gasolina pues México también creció pensando que hablar de desarrollo es hablar de grandes avenidas no es cierto hablar de desarrollo es hablar de desarrollo humano ¿cómo le voy a dar mejores espacios a las personas? y eso incluye áreas peatonales ir cerrando algunas calles pero no por ocurrencia en base a un algún estudio técnico de tránsito de vialidad ¿dónde podemos ir cerrando? ¿dónde podemos ir ganando espacios para la gente? claro hay que crear estacionamientos para que la gente que tiene carros estacione y luego camine subterráneos quizá no se puedan porque más atrás tiene un nivel fráctico muy bajo pero estacionamientos para arriba y ir abriendo espacios donde la gente tenga esa convivencia que nos está fallando en la actualidad por eso tenemos tantos problemas en las colonias de tipo social no sabemos convivir porque nos han ido quitando los espacios de convivencia nos las ha ido ganando el pavimento y llegamos a pensar por un momento que hablar de desarrollo era pavimenta de mi calle y ya me siento que el desarrollo llegó a mi colonia estamos equivocados no significa que no hay que pavimentar no nos vayamos al otro extremo si hay que pavimentar la gente exige tener mejores condiciones de vida en sus colonias pero vamos recuperando espacios para la gente no solamente para el vehículo pues la práctica está muy buena igual que porque ustedes quieran si me permite quisiera preguntarle al síndico procurador en que etapa está el proceso de entrega de sección tengo entendido que ya han tenido asesorlamientos que no se han ido procurador y dentro de este mismo canal preguntarle a usted alcalde hay aproximadamente si hay demandas de policías perdidas o de orientamiento que seguramente se le dejarán no se comenta el secretario de orientamiento que no tienen ellos una fecha para concluir o criticar este proceso y que probablemente se le dejaría a la siguiente administración ¿cuál va a ser la postura de su gobierno ante esta situación que se viene de nuestra ante la presencia bueno con respecto a entrega de sección como bien comentó Carlos ha habido dos acercamientos con el alcalde el segundo de ellos ya estuvimos presentes tanto su servidor como el síndico procurador saliente lo primero que encontramos es una gran disposición por parte de ellos para colaborar estamos armando los equipos de entrega de recepción estamos armando las necesidades de información y ya hubo acercamientos directos con el síndico procurador para hacer una cita y empezar a hacer los planteamientos de cuanto a tiempos y las necesidades de los nacionales comentaron básicamente digo de acuerdo a los tiempos de ley es hasta noviembre que debe empezar se presenta la sección y marca incluso que pueden ser solamente cuatro horas de las hábitas que tienen para trabajar ¿por qué esto? porque evidentemente es un cúmulo de trabajo muy importante que ya tienen en este momento y no es fácil llegar y es como una auditoría es realmente atender a las personas que están trabajando a que las personas que están trabajando que entiendan y leen lo que están haciendo es bastante complicado no es nuestra idea entorpecer pero sí ya hay los acercamientos y la disposición por parte de ellos para trabajar ¿cuántos días? la ley te permite cuatro horas pero eso es a partir de noviembre ahorita realmente son acercamientos en base a la buena voluntad y la buena disposición por parte de las autoridades salientes para llevar a cabo un proceso terzo un proceso en el cual todo fluya de manera correcta y realmente aparte tanto de Carlos como de Mier el agradecimiento a las autoridades que están ahorita porque ha habido una disposición y una buena voluntad para que se se dé a cabo como debe ser ¿en lo que no hay nada? no ya hay acercamientos y ya hay la disposición para entregar nosotros la información que requerimos que se pueda adelantar no tienen la obligación de hacerlo pero sí de la disposición ¿en qué se podría estar adelantando? algunas cosas como por ejemplo los organigramas para analizar algo si hay mucho avance mira nosotros tenemos que ser muy respetuosos de lo que marca la ley no podemos exigir más de lo que marca la ley y realmente y bueno cuando se hacen cosas buenas hay que decirlas yo no tomo buena disposición del alcalde de los funcionarios ya estamos solicitando organigramas eso nos va a permitir hacer algo de lo que a ti me preguntaron hace rato en cuestión del abultamiento de nómina no simplemente vamos a tratar de hacer una una reingeniería de las áreas para darle un mejor servicio a los mazatecos pero sí estoy adelantando yo mucho por ejemplo las reuniones que han tenido privadas con Alejandro yo ya vi el tema de los tránsitos ya vi el tema de las demandas de los policías eran 900 eran 900 demandas ya van ahorita quizá en 90 o en un poquito menos ya platicé también con uno de los magistrados del tribunal de lo contencioso administrativo que son los que reciben y le dan tránsito a estas demandas yo platicando con Alejandro en la medida en que el ayuntamiento pueda tener los recursos que van a obtener seguramente de aquí a fin de año hay un tema muy interesante que viene a ser la quita de intereses y multas y recargos en materia de derechos y servicios del ayuntamiento parece que el cabildo esta semana lo realizaba y eventualmente creo yo que lo van a aprobar esto le va a servir al ayuntamiento porque está tratando de recuperar 100 millones de pesos en cartera en cartera vecina esto sería pues aire fresco que le entraría a las arcas municipales con las cuales se pudieran ir liberando algunas de las demandas de los policías y tránsitos y la siguiente administración pues va a tener que continuar el trabajo en donde alcancen ellos a concluir pero cuál es mi postura es muy sencilla el trabajador tiene un derecho y por eso existe la figura de la paro o de la inconformidad ante el tribunal por eso existe el tribunal de la contención administrativa y cuando el empleado tiene razón el ayuntamiento tiene que cumplir yo no le veo vuelta de hoja cuando entrémos nosotros en enero retomamos el ayuntamiento como nos lo dejen que yo confío en que será en condiciones no tan perjudiciales para Mazatlán de tal suerte que nos permitan darle continuidad al tema de los servicios otra pregunta ah bueno voy más allá mira hay un tema que también me preocupa mucho y que ya lo estamos viendo que es el tema de las pensiones y jubilaciones que no lo han comentado pero es un tema de lo más importante y de lo más delicado si nosotros no hacemos algo a lo mejor en esta administración no pero unas dos o tres adelante el ayuntamiento de Mazatlán se pudiera colapsar actualmente si mal no recuerdo hay como 646 jubilados y pensionados del ayuntamiento o sea personas que ya cumplieron con los requisitos de ley y que están recibiendo un sueldo y que representa un egreso del ayuntamiento que está creciendo inclusive tengo entendido que también hay algunos trabajadores que ya tienen los años cumplidos por ley para ser jubilados y no han sido jubilados bueno hay que hacer un estudio de hecho yo ya ando buscando un despacho que le entienda bien al tema de la reestructura de la deuda y de los pasivos en materia de pensiones y jubilaciones para ver de qué manera en Mazatlán se crea una especie de instituto como el instituto el IPES el instituto de pensiones del estado de Sinaloa el IPES que fue algo que el estado encontró como solución para resolver el problema que no es privativo de Mazatlán les aclaro el tema de pensiones y jubilaciones le afecta a los 2.400 y pico municipios del país y a los 32 gobiernos de los estados entonces es un tema en el que ya muchos estados y municipios están entrando diseñando un esquema que permita con la participación del trabajador y por supuesto con el aseguramiento de ciertos fondos ir como le llaman los contadores haciendo la previsión de los gastos que vas a tener en un futuro para que no te ahorque entonces eso lo tendremos que hacer el estado no más como ejemplo crea el instituto de pensiones del estado de Sinaloa en donde consiguieron bueno está por conseguir un recurso federal en el orden de los 560 millones de pesos que a mi como diputado me tocó ir varias veces con Armando Villarreal porque se tiene que hacer una reforma de ley a la ley de pensiones para crear una especie de afore cuál es la preocupación de los gobiernos del federal y del estatal y del municipal que esos recursos que los hay para apoyar a los estados y a los municipios se destinen realmente a la pensión y jubilación de los trabajadores desgraciadamente dicen que la mula no era arisca en el pasado en algunos estados de la república fondos destinados para ciertas acciones se han distraído en otras entonces ¿cómo podemos asegurar que el dinero que viene para pensiones y jubilaciones se utilice para el trabajador pues creando una fore para el trabajador y de esa manera se hacen cuentas personalizadas en donde se le va metiendo la participación del trabajador y del empleador que en este caso es el gobierno y ya no lo puede tocar entonces en el estado tienen que hacer esa petición del congreso tienen que modificar la ley de pensiones para que la federación les entregue ese recurso y van a resolver el problema bueno aquí tendremos que hacer algo similar crear una especie de instituto municipal de pensiones en donde cada trabajador tenga su afore y que ese dinero se vaya guardando en ese apartado con un número con un nombre con un apellido y que no haya la posibilidad alguna de que ese dinero se desvíe ¿cuánto se deroga por ese concepto? no tengo el dato pero son 600 y pico de trabajadores ¿y se incrementaría el monto o sería un apartado en el sindicato por ejemplo de esos trabajadores? tienen en los próximos años varias decenas de trabajadores que ya se van a pensionar jubilar si pero ya es que cuando hacen esas modificaciones busquen que el sindicato también aporte más de lo que de lo que no ahorita hay un contrato colectivo y hay una participación del ayuntamiento que no se mueve no tú no puedes ir al sindicato sabes que pues métele más no tiene que ser un acuerdo este de partes pues en donde se pongan de acuerdo pero pero más allá de ver quién es